Hola, aquí me estoy tomando un chocolate, un chocolate, un ricacao, netle ricacao, poniéndome, quiero ponerme, bueno, ponerme bien chévere, bien bacana, bueno, quiero hablarle de la mente. Yo no me enfermo, si sabes que yo tengo años que no me enfermo, años que no me enfermo, máximo, máximo a veces una, no, no me enfermo, la plena no me enfermo, yo soy, yo me sé sugestionar, yo sé, yo no he estudiado, yo no he estudiado esta autosugestión, pero yo leo la Biblia, en la Biblia me enseña que como tú creíste, como tú hablaste, como tú hablaste, creíste, 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 primero tienes que creer, que no te vas a enfermar, y hablas, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, yo soy fuerte, entonces, porque mucha gente andan en la calle, andan en la calle, tú lo ves, oye, te ven a ti, te miran a los ojos y te dicen, déjame ver, déjame, oye, tienes los ojos amarillos, estás enfermo, tienes hepatitis, no, yo no tengo nada, déjame tocar, te tocas aquí, oye, tienes fiebre, no, no tengo, y si tú tienes la mente débil, ya, esa persona te, oye, la palabra tiene poder, la palabra tiene poder, esa persona va a la casa, y dice, oye, estoy, mamá, mejor que estoy enfermo, y míreme los ojos, estoy pálido, estoy pálido, tengo que, tengo hepatitis, oye, sí, creo que me voy a morir, mamá, o estoy, creo que me estoy enfermando, mamá, o a la mujer, o a los hijos, no, usted no, usted tiene que confesar que está bueno, que está sano, no, mentira, cuando alguien te tope por la calle y te diga, oye, como que te veo enfermo, como que enfermo, te me ves enfermo, esos son tus ojos podridos que tienen, que hace que me veas tú así, yo estoy bien, no me veas, estoy chévere, estoy sano, mírame, mírame, yo estoy bien, nada, no que tú estás enfermo, nada, eso no, usted no acepte eso, no acepte que está enfermo, no acepte nada negativo, ni que está flaco, que está, o estás gordo, la gente está, lo andan calificándolo a uno, no acepte nada. Usted no acepte, no ve que la gente te autosugestiona, como te autosugestiona y habla, y ellos hablan en contra de tu vida, entonces tú bajes, esas palabras que esa gente habla, te pueden dañar tu salud, te dañan tu salud. Miren, como vemos aquí en el tiempo que estamos pasando, hay gente que no se muere por la enfermedad, pero hay gente que se muere por tantos mensajes que le envían, que esto, que el otro, que ya vienen las avispas, que ya viene otra rara enfermedad, que esto, que el otro. Entonces hay gente que anda angustiada y andan viendo todo lo que le mandan. No, tranquilo, tranquilo. El otro día mi mujer me mandó un mensaje y me dice, de un doctor, de un doctor, con todo lo común, que escribió ahí en el WhatsApp, dice que todos estamos contaminados. Mi mujer me manda ese mensaje y yo lo abro. Todos están contaminados. Uy, está lo cerré nomás. Lo cerré nomás, como va a estar viendo eso que diga que todos estamos contaminados. Entonces, y la gente que se va a hacer los tratamientos, se va a hacer las pruebas y sale negativo. Así sale negativo un poco de gente. ¿Cómo es eso? Y te manda acá y dice que todos estamos contaminados. Basta que usted haya salido a la calle dos minutos y haya respirado el aire. Ya está. Se jodió. Según esa persona, no vean eso. No vean eso porque yo no me enfermo a la plena. Yo no me enfermo. Y eso es que yo como una cosa, como otra cosa. Yo no me enfermo. Eso es lo que me dice mi esposa. Tú no te enfermas. No me enfermo. Mi esposa le da tos, le da. No, porque yo rechazo. Rechazo toda enfermedad del diablo. Ya el señor me dio la salud. Estoy bien, estoy bien, estoy bueno, estoy sano. Así tiene que declarar. No es que estoy enfermo. Me voy a morir. Yo conocí a un man que se llamaba Pepe Murillo, que era comentarista deportivo. Todos los días decía en un programa de televisión, que había cogido como una bandera de lucha. Me quiero morir, me quiero morir, decían. Así decían. Imagínense, me quiero morir. Los ángeles te escuchan. Me quiero morir. Y Pase murió. No duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo. Por eso de un video de un man de, de un man, Hugo Positivo Vera. A ese man le dieron, le dieron, creo, tres meses de vida. Ya tiene como, ya tiene viviendo ya más de 20 años. Y le dieron tres meses de vida. No, no estoy creyendo en eso. No crea en eso. A veces uno anda creyendo todo lo que le dice. Ustedes dicen, no te enfermo, no te enfermo. No estoy viendo todo lo que le mandan, que te mandan una cosa. No, pues. Hay unos manes que son expertos en COVID. Expertos en COVID. Ellos se las saben. Tómate esto de acá. Tómate jengibre. Tómate agua. Bueno, yo lo que sí hago todos los días, ya voy a hacer ahorita, gárgaras de sal. De agua de sal, agua caliente de sal. Y, y limón. Limón y sal. Ya voy a hacer ahorita para que ustedes vean. Bueno, vamos a hacer ahorita.